Hola chicos, espero que estén muy bien, les voy a dejar un video tutorial, cierto, para hacer o aprender a hacer tapping hay algunos que ya saben, cierto, y los que saben les voy a, al final voy a dejarle un ejercicio que mezcla el tapping con la escala pentatónica, de acuerdo entonces, primer paso, cierto, para principiantes que no saben hacer tapping, vamos a trabajar al aire en la primera cuerda, mano derecha, índice, en el tercer punto de la guitarra, que es la nota Si y la mano derecha, vamos a trabajar con el dedo medio, en la nota Sol, de acuerdo entonces, el tapping cuenta de tres sonidos, y se generan de esta manera golpeo, tiro, y cierro con la mano derecha 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de acuerdo entonces, 1, 2, al tirar, cierto?, y tres, golpeo, tiro, 3, 1, 2, 3, de acuerdo ¿De acuerdo? Y después cuando ya lo practiquen, ¿cierto? Le va a salir más rápido. Con la práctica le va a ir saliendo, ¿cierto? Pero acuérdense, golpeo, tiro, cierro, golpeo, tiro, cierro. Ese es el primer ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora, el segundo ejercicio. Nos vamos a ir a la nota La, ¿cierto? Que es el quinto espacio, segundo punto de la guitarra. Y vamos a, ya no va a estar al aire, ¿cierto? Por ende vamos a tener que hacer este efecto, ¿cierto? Le van a trabajar esto, así que cuando practiquen un rato les va a doler quizá un poquito el brazo, ¿cierto? Ahí paran un rato para que no le vaya a dar tendinitis. Y la mano derecha va al doceavo espacio, ¿cierto? A la nota Mi. Una octava aguda y vamos a hacer lo mismo. Golpeamos, tiramos, cerramos. Lento al principio, ¿cierto? Después le dan velocidad. Cuando le esté sonando le vamos a agregar, ¿cierto? Dos notas. El Fa y arriba, que es la nota Si, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente cuando toquen la nota Si de la segunda cuerda, ustedes van a tener que subir acá también el dedo, ¿cierto? Están en la primera, van a la segunda y le va a quedar así. Exactamente respetando los mismos tres golpes, ¿cierto? Uno, dos, tres, uno, dos. Lo mismo acá, uno, dos, tres. Y acá también, ¿cierto? En la nota Si. Y ahí van a tener, ¿cierto? El segundo ejercicio. Segundo ejercicio. Ya. Ahora vamos a ir al tercer ejercicio. Este ya es un poco complejo, ¿cierto? Y le voy a explicar primero lo que hace la mano izquierda. La mano izquierda hace el recorrido de la pentatónica desde abajo, ¿cierto? Una vez más. Eso va a ser esta mano. Y la mano derecha va a golpear el doceavo espacio y el décimo. Entonces, tenemos el Mi y el Re, ¿cierto? Primero, solo practican con la primera cuerda, ¿cierto? Acuérdense que antes era así, ahora cambian la posición, el anular y el índice. Es el mismo efecto. Golpeo, tiro. Pero alterno una vez, una vez acá. Exactamente lo mismo, una cuerda más arriba. Después voy arriba, pero ahora voy a bajar. En vez de hacer acá y acá, voy a bajar, ¿cierto? Medio tono. Y entonces me va a quedar así. Subo y vuelvo al cierto duodécimo y al décimo de nuevo. Subo a la quinta cuerda, exactamente lo mismo. Y voy a la sexta cuerda. ¿De acuerdo? Voy a tratar de hacerlo de nuevo. Una vez más, de abajo, ¿sí? Voy a hacerlo con distorsión ahora. Entonces tengo el primer ejercicio. El primer ejercicio es cierto, mano derecha, nota sí y mano izquierda, dedo medio, nota sol. Primero ejercicio. Segundo ejercicio. Cuando salga. ¿De acuerdo? Y el último ejercicio. Y el último ejercicio. Y llegó hasta la nota A. Una vez más, el último ejercicio. Y terminamos. Ya pues chicos, espero les sirva. Empiecen primero muy lentamente, ¿cierto? Y generando los tres sonidos. Golpeo. Tiro. Mano derecha. Golpeo. Tiro. Mano derecha. Golpeo. Tiro. Mano derecha. Y así sucesivamente. Cada vez le va ayudando un poco más de velocidad. Hasta llegar, ¿cierto? A la velocidad que yo quiero que suene. Y eso, ¿cierto? Se pueden utilizar para cualquier arreglo o improvisación, ¿cierto? Uno ajusta la tonalidad que está en la canción que está tocando y listo. Lo pueden incorporar, ¿cierto? Así que espero que les sirva. Un abrazo y saludo para todos. Que estén muy bien. Chau, chau.